Día jueves, damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom, le damos la bienvenida a Ezequiel Fuentes Sauma. ¿Cómo estás Ezequiel? ¿Felices Pascuas? Felices Pascuas David, muy pero muy bien y bueno, un poco, hemos tenido bastante tiempo para mirar muchas de las plataformas que por ahí las teníamos descuidadas. Sí. Sobre todo Prime, no hemos hablado mucho de Prime en el último tiempo. El tío Prime se está poniendo las pilas. Se está poniendo las pilas y está enojado con nosotros, así que vamos a tratar de saldar esa deuda. Pero vamos a comenzar con algunas menciones de nuestro mundo, de nuestro multiverso. Dígame, ¿qué novedades tenemos? Empezamos por DC. Vamos con DC, DC está... Somos Team DC, los dos, y estamos ansiosos. Sí, pero Team DC siempre somos nombrar cosas, después tenemos que dar malas reseñas. Sí, lamentablemente. Pero creo que esta... ¿Por qué nos quita la alegría? Esta vez creo que vamos a tener un hype interesante, muy alto, con el trailer del Joker que ha sido anunciado para el 9 de abril. El Bromas volvió. El Bromas. Recargado. Con Lady Gaga. Con Lady Gaga. Con Lady Gaga siendo de Harley Quinn, que es lo más novedoso. Y hay muchas informaciones que llegan, que algunos dicen que va a ser un musical, pero otros dicen que no, el musical es como que se va a introducir en la trama. Y recordemos cómo empezó también el Joker, en la primera película de Joaquín Filipe. Las mejores escenas que tiene Joaquín son en estilo musical. Claro, y sobre todo en las danzas, ¿no? Y también partir de la base de que, bueno, el mismo Joker pensaba que su vida era una comedia y terminó siendo una tragedia, ¿no? Así una de las frases que tiene la primera película. Y tranquilamente esto se puede tornar, digamos, en términos de musical. Y aparte es como quedamos todos en cuantas reseñas hemos visto y escuchado, de que todo está en la mente de Arthur. No sabemos mucho qué pasa, porque si vieron, ya tuvieron tiempo de ver la película, no vamos a spoilear nada. El reloj cada vez que él se iba a hacer ver con la doctora, siempre estaba marcando la misma hora. Sí. Nunca cambia. Puede pasar tranquilamente eso. No lo entendería, se dijo el Joker. Sí, 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 por eso mismo te digo, ¿no? Y aparte teniendo a la actriz, a Lady Gaga, y es una voz que sería un desperdicio no aprovecharla. Así que, pero se habla mucho de eso, del tema del musical. ¿Cuánto hay que esperar? Nada, el 9 de abril y en octubre le tenemos la película. El hate viene por el lado del tema del musical y Lady Gaga. Pero a ver, hay que, primero, lo mismo pasó con Pattinson. Sí, ¿y qué pasó? Y bueno, le estapó la garjeta a varios. Incluido yo. Y entonces hay que esperar. Y aparte le digo, a veces que actuó lo hizo bien, sobre todo en Born Again. Y apareció también en la película de Gucci. Pasa que todo el mundo se ha arraigado también al papel de Harley Quinn de Margot Robbie, que no tiene absolutamente nada que ver en esta película. Totalmente. Este es un personaje más de acción, esto es más psicológico. El mismo nombre de la película, del Joker, trata de cómo va a ser la relación que va a tener entre Harley Quinn y el Joker. Así es. Hay que esperar, el tráiler me parece que va a ser. Pero ya, la ansiedad que tenemos es importante. Como así también. Algunos ya lo vieron, así que. Bueno. Hay que dejarlos. Malditos afortunados. Siempre ven las cosas antes y critican. Total, así es. Y pasamos a Marvel ahora, de la vereda del frente, que también nos encanta, por supuesto. Y sobre todas las cosas, porque ya se vieron las nuevas imágenes, lo que es la re-filmación. Porque ya se hicieron una temporada entera al Roadrunner. A Kevin Feige mucho no le gustó, así que se recrearon muchas de las escenas. Y se reescribió la historia, donde aparece una vez más Charlie Cox, como nuestro Daredevil, el 1. Y aparece otro personaje muy, pero muy, de los más queridos en su momento, que es el Punisher, o el Castigador. El Punisher. Con el actor original, que es John Burton, que lo vimos tanto en El Lobo de Wall Street y en El Oso. Es así. Un gran actor. No, y aparte también, su spin-off de lo que vendría a ser el universo de Marvel en Netflix, es una de las mejores, junto con The Devil, y Jessica Jones, que siempre lo resalta. Así que hay nuevas imágenes que llegan a una serie. Se van a dar la madre, como dicen algunos. Sí, y que veremos si en su momento, cuando ya la podamos ver a esta nueva serie, si se conecta con lo tan anunciado, que es introducir todo este universo del Daredevil, el Punisher, con el Spider-Man de Tom Holland. La gran incógnita. Es que tendría que ser, estamos hablando de Nueva York. Sí, y es como que es raro que no aparezca Tom Holland, y sobre todo, el Spider-Man de Tom Holland, y sobre todo como terminó No Way Home, que podría un poco explicar por qué no se lo conoce al amigable Spider-Man. Nuestro amigable vecino. El amigable vecino, sobre todo en Hell Kitchen. Sí, y también, como para que veamos un poco, Kim Ping ya va a ser, me parece, por algunas cosas que se vieron en estas imágenes, me parece que ya va a ser alcalde de... El gobernador. Claro. O gobernador. Que también es esto de esta visión que tuvo en la serie de Echo. Echo. Lamentablemente algunos no la vieron, pero van a tener que ver Echo para ir entendiendo un poco de qué va a ir la serie de Daredevil. Así es. Yo tengo un anuncio del Tano, este es del Tano. Ah, bien, estamos en la sección menciones. El Tano está trabajando con nosotros a full. Sí. Va a empezar también filmaciones nuestra serie. ¿Qué es lo que está sonando ahora? Ah, sí. Se viene Peacemaker. Se viene Peacemaker. Se viene Peacemaker. ¿Muchas de año puede ser? Sí, señor. Así que empiezan a filmar también después. Una serie muy esperada a la continuación. Claro. Fue de lo mejor de lo mejor. Es de lo poco que tuvo DC, sobre todo en series. Y vamos a ver cómo lo mantiene. Porque está basada en el universo anterior de Zack Snyder. Sí, y aparte fue tan buena Peacemaker que le valió ser a James Bond el showrunner de DC a partir de este momento. El CEO. Sí, el señor que da muchos anuncios y pocas cosas todavía. Sí, sí. Se está guardando ahí bastante. Y bueno, dentro de las cuestiones de las menciones tenemos también la sección. La famosa sección. No era necesario. No era necesario. ¿Para qué? ¿Para qué te traje? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué? ¿Nos vamos a meter en la...? ¿Y esta es la mala? ¿El tema? Esta es la mala. La mala del día. Bueno, lamentablemente va a haber otra película de Matrix. Con el podrio que fue la resurrección. Bueno, va a haber otra película más. En este caso Lana no va a estar al mando de la dirección. Va a estar como productora. Y va a dejar su lugar a otra persona que fue a golpear puertas y ya lo veníamos diciendo. Que aquí todo se agota con las franquicias. O sea, ya directamente no quieren arriesgarse los muchachos de traje que manejan el dinerillo. Entonces le dijeron, ¿qué tenés? Tengo Matrix. A ver, déjame leer la primera página. Dice Matrix, ¿va a estar Keanu Reeves? ¿Va a estar Keanu Reeves? Preguntaba. Sí, sí, va a estar Keanu Reeves. Y bueno, le damos rienda suelta y vemos qué pasa. Total, dentro de lo malo que puede pasar. Y bueno, puede ir a streaming y recuperar algo. La verdad que ya ni necesaria la cuarta, una quinta. Me parece, bueno, ya veremos. Es que vamos a ver a la discusión siempre. Porque me parece que si exploraran un poco lo que es las historias de Animatrix. Algo paralelo a las historias de Trinity y de Neo. No me parece que por ahí puede llegar a pasar algo interesante. Pero bueno, ya se había reiniciado la Matrix en la 3. ¿Para qué irnos tanto? Bueno, ¿levantamos esto? Bueno, debe ser. Sí, levantemos por favor. Levantemos porque nos bajolemos un... Levantemos con estas cosas innecesarias, Ezequiel. Y lo volvemos a reiterar que el 7 de abril está Oppenheimer en Max. 3 días nada más. Vayan a... Si le habían dado de baja... Para escucharla todo volumen. Vuelvan a invertir, a sacar un poco la tarjeta de crédito, desempolvarla. Y volver a invertir en Max, que se viene con todo. Sí, sobre todo una película que hay que escucharla en un buen sonido. Y sobre todo para vengarse de ese vecino que muchas veces todo el mundo tiene. No me va a recordar. Así que pasamos ahora a la... Seguimos en las plataformas. Sí. Y nos vamos al tío Netflix. Obviamente, el tío Netflix que siempre cumple. Siempre está, nos ayudó en toda la Semana Santa. Siempre tiene algo. Sí, es así. Y en este caso una miniserie que se llama Ripley. Sobre un personaje que se llama Tom Ripley. Claro, que ya lo conocimos con el señor Matt Damon cuando era jovencillo. Sí. Y Jude Law. Y en este caso se ha interpretado por Adam Scott, un actor que a mí me gusta mucho. De un actor irlandés. Hace muy poquito fue nominado al Emmy por una película. Y lo conocemos sobre todo por ser uno de los personajes de los villanos de Sherlock. De la serie de la BBC. Y también apareció en un capítulo de Black Mirror que lo hacen muy bien. En este caso lo va a hacer el famoso cobrador. El famoso cobrador que es el típico cobrador de los gángsters. Está en Nueva York, él en los 60. En un mundo suburbano muy pesado. Y tiene ganas de tomarse el palo. Porque está harto de esta vida. Es un maleante de poca monta. Ser cobrador no es que ganas mucha guita. El que gana es tu jefe. Normalmente me hace acordar mucho del personaje Chili Palmer. En las películas estas del mundo de la música y de las películas. Y de las películas. Sí. Un gran papel de John Travolta. Pero bueno, nos fuimos. Volviendo al replay. Bueno, él va a cobrar algo afuera, en el exterior. Y bueno, como tiene ahí una especie de oportunidad para hacer la mía. Para irse a tomarse el palo. Lo toma. Es como que adopta una nueva identidad. Se quiere escapar de todo ese mundo gángster de Nueva York. Hacer la suya en Europa. Pero siempre pasa algo. Y lo van a buscar. Así que está muy interesante. En blanco y negro está esta miniserie. Que le da el toque. Y está Dakota Fan. Y está Dakota Fan. Nos ponemos de pie. Así que está buena y interesante esta serie. Búsquenla. Sobre todo aquello que le gusta la serie sobre la mafia. Y también aclaramos que no es ni precuela ni secuela de la historia de Matt Damon. Que también se llama Thomas Ripley. Que también toma una nueva identidad. Y que se transforma también en una especie de persona manipuladora. Que hace que la gente rica le dé plata. Así que interesante. Funciona en modo de precuela. Así que la pueden ver tranquilo en Netflix. Y después ver la versión de Matt Damon. Claro. Es que Thomas Ripley me parece que es un concepto. Es una identidad nada más. Puede haber muchísimos Thomas Ripley por el mundo. Así es. Y el otro estreno para el día de mañana es La Gran Exclusiva. Con Gillian Anderson. La recomendada por nosotros. La ponemos de pie. La recomendamos ya totalmente. Últimamente conocida por producciones de Netflix como Sex Education y The Crown. Haciendo de Margaret Thatcher. Bueno, nosotras la conocemos hace mucho tiempo por los expedientes secretos X. En este caso va a ser una presentadora. Que tiene la difícil tarea de entrevistar al príncipe Andrew. ¿Por qué? ¿Qué hacía el príncipe Andrew? Y andaba en unos lugares no muy... ¿Quería nombrar algún artista como caballero? ¿Cuál era? No, andaba haciendo cosas bastante cochinas. Podemos decir en aquellos tiempos. Hace 10 y 15 años. ¿Por qué? ¿Tenía un allegado? Tiene una persona muy adinerada como él. Un amiguito que hacía cosas no muy buenas en sus condominios, en su isla secreta, ¿no? Bueno, estamos hablando de Jeffrey Einstein. El famoso caso, ¿no? De trata de personas que había, de pedofilia. En su momento en que él le invitaba gente y entre esas personas... Esos habitués. Esos muy adinerados estaba el príncipe Andrew. Cuando explota el escándalo de Jeffrey Einstein que lo llevó a la cárcel y aparte terminó muriendo en la cárcel. Él se terminó suicidando en una cárcel en Nueva York. Bueno, le explota esto al príncipe y bueno... ¿Y todos saben qué son los escándalos en la familia real? Y un poco para dar su versión, elige nada más y nada menos que la BBC de Londres para hacer esta entrevista. Y bueno, Gillian Anderson es la entrevistadora y que no lo va a tratar de forma muy amigable, muy amistosa. Y bueno, porque es una entrevista que se da una vez en la vida. Es la nota de su vida. Es la nota de su vida y tiene que ir al hueso, el sabueso. El sabueso en este caso, la sabuesa Gillian Anderson. Para todos los estudiantes, ¿no? Para todos los estudiantes de comunicación social, de periodismo, esta es una película recomendada. Totalmente. Y la última película que recomendamos en Netflix es El Juego Bonito, porque veníamos hablando de varias producciones acerca del fútbol. En este caso... Yo vi la que me recomendó la rosquita anterior. La de Fassbender. La de Fassbender. Y está difícil. Es una historia real. Es así. Me encantó la película. Taika Waititi. A mí no tanto, pero bueno. Pasa que yo tengo un mal concepto que tengo Waititi. Sí, usted no lo quiere tanto. No le gusta su humor. Sí, porque una vez me hicieron burla con Taika Waititi, porque por mi parecido... Sí, encima en una película poco agraciada como lo es Linterna. Exactamente. Por eso es un prejuicio mío. Bueno, El Juego Bonito se trata de una película del fútbol callejero, donde Bill Nye, un actor afamado de Inglaterra... Muy bueno actuador. Hace muy poco... Es uno de los actores de mi película favorita, que es Radio Rock. Sí. Y bueno, él hace de un entrenador que está buscando a distintos futbolistas que han caído en desgracia. Y uno de ellos es un pibe que era para... un muchacho joven que en su momento era una promesa del fútbol inglés. Pero bueno, algo le sucedió que indudablemente terminó recayendo en la indigencia. Un estilo cirigliano podría ser. Sí, sí, sí. Entre tantos, ¿no? Tantos jugadores. Claro, ¿cuántas historias tenemos? Inglaterra también tiene muchos jugadores que... Pero en este caso, que fueron... que llegaron al éxito y después cayeron, ¿no? En un... Paul Gascoigne. Por ejemplo. Paul Gascoigne como uno de los quizás más conocidos, ¿no? Sí. Pero así hay muchos. Pero bueno... Pero esta es la historia, el técnico busca jugadores... Sí. Y encuentra este pibe, bueno, que un poco reticente para retomar su vida futbolística y bueno, termina armando un equipito de futbolín que va a representar a Inglaterra en un mundial. De fútbol callejero. Y se van a Roma y parece que les va súper bien y es una historia verídica también que... Que vale la pena para todos los futboleros. Que la sumamos para que la vean, para todos los futboleros. Ahora sí, vamos a tratar de salvaguardar nuestra deuda con el amigo Amazon Prime Video. Vamos con Prime. ¿Qué tiene Prime? Hay dos interesantes ofertas cinematográficas. Una es El Duro, una película donde aparece el bueno de Jake Gyllenhaal. Red House. Sí, y su favorita, Darina Melchor. Sí, nuestra Ratcatcher 2. Sí. Y el amigo Connor McGregor. Sí. En sus inicios como actor... Tiene el bait de la película porque tiene el nombre de Roadhouse que era una película de Patrick Swayze. Sí. Y bueno, en este caso se llama El Duro, bueno, Jake Gyllenhaal hace de McGregor, digamos. O de un boxeador, no sé si era un boxeador o... No, no, es de las... Del fútbol contra. Sí, es de estas que están encerrados en la jaula. Sí, no, nunca me acuerdo el nombre. Meme A, algo así que se llama la... Digamos, le hace de McGregor y McGregor hace de otro. Bueno, y bueno, él termina su vida deportiva y bueno, obviamente... Pasó algo, un hecho en particular que hace que el señor se retire. Sí. Teniendo toda la fama y teniendo todo lo... Sí, y después recurre, bueno, al mundo de las apuestas ilegales, todo el boxeo callejero. Hasta que una chica lo ve y dice, necesito a alguien de seguridad. Bueno, va a un bar en Florida y justamente en los callos de Florida, un lugar de mucha guita, donde mucha gente hace departamentos. Bueno, justamente le quieren comprar el bar y a quién buscan para acorrerlo a toda esta gente, donde está Jake Gyllenhaal, a Conor McGregor. De ahí se empiezan a dar madrazos con Jake y básicamente esa es la película, ¿no? De cómo Jake Gyllenhaal siendo tan bueno con esa cara de perrito... Claro. ...cómo puede pegarle al malo de Conor McGregor. Me da miedo, Conor McGregor. Es un trabajador de las finanzas, que tiene un grupo de amigos y siempre tiene la osadía de mentirle a su mujer, a su familia, de que se van a ver a un amigo que vive, o casualidad, vive en Atlantic City, un lugar de muchos casinos en la costa oeste. Podría ser la segunda ciudad, después de Las Vegas. Y es el escape, ¿no? Tenemos que ir a visitar a un amigo que está enfermo. A Ricky. A Ricky. Y bueno, ahora está muy mal y qué sé yo. Bueno, váganse la suya. Y tiene un evento que los hace volver de nuevo. Y por ese mismo evento, la familia busca a este tal Ricky Staniki y es como que medio los agarran en la mentira, ¿no? Y para salvar eso y sostener la mentira, contratan a un actor de poca monta que le va muy mal y justamente es John Cena. ¿Quién es John Cena? John Cena. Y hace este Ricky Staniki, adopta el rol de esta imagen imaginario. Este amigo... A lo horrible. Claro, exacto. Estamos silbalando todo. Y bueno, después es como que adopta al personaje de más y ahí empieza la prueba. Le gustó la vida que tenía y bueno, sigue a Ricky. Así que bueno, el tío Prime puede estar tranquilo. Y no hablamos de Inverso todavía que hoy es su último capítulo y ahora vamos a dedicar a una rica parte. Sí, sí, sí. Y lo último que tengo y ya con esto terminamos es con Genius MLK X Genius. Es una serie de Nat Geo donde pasó Einstein, pasó Picasso y ahora va a tocar la vida de Martin Luther King y de Malcolm X. Muy pero muy bueno. Y no hemos olvidado de los dos estrenos de hoy. ¿Qué tenemos de los estrenos? Breve, la primera profecía, otra película más. ¿Cuántas precuelas hay? ¿Cuántas precuelas hay de la profecía? No sé cuántas hay. Y debe haber como cinco. Sí, no sé. Bueno, me vuelve loco como es la típica, la monja. Y bueno, es una profecía. Que va al internado y le mete el diablo y bueno. En fin. 666. A la gente le encanta. Todo lo que sea terror y que tenga el nombre de la profecía ya es una franquicia. Y lo último de lo último es Arthur the King, el perro. El perrito Forrest Gump. El perro. Que bueno, que es una historia verídica. Un perro que siguió a un equipo de triatlón y se amigó con el líder. Con Mark Wahlberg. Que es interpretado por Mark Wahlberg y Mark Wahlberg lo quiere y haber estado unido y las autoridades no se lo dejan. Las autoridades latinas muy malas. ¿Por qué no dejaron pasar al perrito? Porque los latinos son malos. Sí, siempre. Y los buenos siempre son los... Obviamente, los caritativos son los americanos. Así que bueno. Una película que está en los cines de la lluvia. Muy bien. ¿Y sabe qué le traje? El soundtrack para todos los amantes de las mascotas. Para que vayan a ver junto a sus mascotas. Espero que lo dejen entrar con las mascotas. Yo tengo cuatro. Michael Moore and Skylar Gray con Glorious del soundtrack de Arthur. Nos vemos la próxima semana esa. Hasta la próxima. Chau.